Alemania Live comienza este tutorial otra vez quiero hacer unos cuantos tutoriales de reparación trabajando con el SRMIT que ustedes pueden ver, apreciarlo aquí este equipo hecho por Alemania Live miren, para que vean primero, acuérdense de ajustar el instrumento prenderlo y ajustar el instrumento la escala una vez ajustado la escala proceden a medir componente en el circuito sigan con Alemania Live este tutorial quiero hacerlo despacio para que todos puedan como se trabaja con el SRMIT en caso que tengan un multímetro digital pueden hacer comparaciones el SRMIT es de gran utilidad en el taller sigan con Alemania Live sigan con Almanac Gracias.